Música En este caso tú lo tuve para triunfar Me ha cagado un poco de simaxia en la vida ¿Cómo no meternos en esa portería? Pero a veces es difícil, te lo sigo yo Vine a quien quería adelantado de mi amor Fíjame, si algún Juan venía antiguo Los rasgos gané malo, bastante En total, voy a ganar una varilla Pero ahora es mi sueño Voy a tener que verlo en el pecado de los cabros Porque la varilla no es uno Es que todo el equipo Tiene que ser del mismo sexo Entonces yo estoy fuera ¡Keyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ¡Que otro no pacho! ¡Que otro no pacho! ¡Que rey! ¡Que rey! ¡Que rey! ¡Que rey! ¡Que rey! La barra grita fuerte a Puchano Cabra muerte y sentimiento oscuro De familia lo que siente La familia del mar la cosa no es diferente mi pueblo sale a jugar, mi guarrita tan presente así la cosa en esta fuga, no se quiera ningún, todo sube un corazón y yo abrazo a todos, yo soy de tu licuces, otro cuento, no te miento, mi familia tan erecto, yo juro que a mi también. ¿Qué es lo que nos está mandando a la gafa? Ya no costa a ti, señoras dos, se va a apagar la gafa. Ya no costa a ti, señoras dos, se va a apagar la gafa. No, si no le permite, no es que tuyo, tu padre, no es que tuyo, tu padre, no es que tuyo, no es que tuyo. No, 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 no. Música Toda la noche yo te voy a dar cumbia, mami, mami, si que te va a gustar, todos los pibes te vamos a dar cumbia, mami, mami, si que te va a gustar. Música Pa' lo que le guste la pared, lo juro, pa' lo que le guste la pared, Te caí yo te subo, pero pegadito a la pared Suena el bajo Gracias por ver el video